Lo otro que mencionabas sobre los adultos mayores migrantes son mexicanos y en la Constitución ya está establecido el derecho de todos los adultos mayores a obtener una pensión, entonces ellos tienen ese derecho. Hay que buscar nada más con la secretaria de Bienestar, Ariana Montiel, para que un día nos informe de cómo pueden hacerle para obtener la pensión, que por derecho les corresponde, son mexicanos, después de los 65 años. Y ya está presupuestado, también ya está dinero destinado. Sí, porque son mexicanos. Además, nosotros tenemos una deuda con nuestros paisanos migrantes que fueron maltratados en un tiempo, se vieron en la necesidad de emigrar, de abandonar sus pueblos, sus familias. Situaciones muy difíciles en la noche oscura del periodo neoliberal, que no habían opciones, no había oportunidades de trabajo. Se abandonó el campo, se fueron millones a trabajar a Estados Unidos, arriesgándolo todo para buscar algo que mitigara su hambre, su pobreza. También muchos tuvieron que abandonar México por la violencia, sobre todo en tiempo de Calderón. Eso suele olvidarse o los medios convencionales no lo mencionan. Ahora quiero hablar sobre los medios convencionales, precisamente para que se tenga más cuidado por la pérdida de credibilidad en los últimos tiempos de los medios de información, precisamente porque no están actuando con objetividad, con profesionalismo. Un gran apoyo para todos nuestros hermanos migrantes y qué bueno que se le está haciendo justicia. Afortunadamente, nuestro presidente toma en cuenta a todos aquellos hermanos desplazados, aquellos que tuvieron que abandonar sus hogares. Si desean más información, acérquense a su consulado más cercano, a los consulados móviles. Juntos ayudemos a difundir esta información tan importante para todos los adultos mayores, todos los hermanos migrantes que llevan años viviendo fuera de su país y que finalmente tengan un apoyo de nuestro gobierno de la Cuarta Transformación.